Nuevas imágenes sobre el accidente en el parque acuático Adventureland en Altoona, en Iowa, donde un niño hispano perdió la vida tras volcarse una embarcación. Jóvenes que disfrutaban de ese momento tan familiar en la atracción, filmaron la embarcación completamente volteada en el agua. Así es, el niño de 11 años, Michael Jaramillo, murió a consecuencia de las heridas que sufrió. La atracción fue cerrada en medio de la investigación sobre lo sucedido. Ahora bien, Adventureland dijo que había sido inspeccionada esa atracción el viernes pasado y que no se encontraron problemas en ese momento.